En horas tempranas de hoy, efectivos policiales de la Comisaría Distrito de Itatí, de la Unidad Regional 1 de San Luis del Palmar, juntamente con los efectivos de la Policía de Alto Riesgo y del Grupo de Tareas Operacionales del Área Capital, realizaron un amplio operativo en la zona de Itatí, mediante distintos trabajos investigativos que se venían realizando. Y finalmente se logró la aprehensión de un hombre que estaba siendo buscado en el marco de la causa Zabucay por tema de narcotráfico. Hablamos de un hombre, en este caso de apellido Espinosa, 23 años de edad, quien hoy por hoy ha sido aprendido y puesto a disposición de la justicia. Se ha llevado adelante este procedimiento y también en este marco se ha procedido al secuestro de un arma de fuego calibre 9mm que estaba limado a la serie de esta arma, razón por la cual hoy por hoy esta persona está aprendida, puesta a disposición de la justicia, en tanto que se continuaban todavía llevándose a cabo algunas diligencias en esta localidad y que tiene que ver también en este marco. ¿Se sabe en qué barrio se encontraba este prófugo comisario y si intentó darse la fuga en algún momento? Intentó darse la fuga ante la llegada policial, pero ya existía un perímetro, ya se ha, digamos, previsto esta situación, razón por la cual se procedió a la aprehensión del mismo. Lo que sí no hubo, por así decirlo, disparo o resistencia de esta naturaleza, sí en principio intentó darse la fuga, lo que motivó también la persecución policial y fue aprendido. Hoy por hoy está alojado en esta dependencia momentáneamente, hasta tanto lo disponga la autoridad requiriente de donde va a ser definitivamente trasladado, que es el jugador federal de la provincia de Buenos Aires.